Vamos a Aprender Náhuatl es el nombre de la aplicación para dispositivos móviles, iniciativa del Centro Cultural de España en México y Fundación Telefónica México, en colaboración con Manubo y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a través del Laboratorio de Ciudadanía Digital, plataforma que tiene como objetivo que los usuarios aprendan de manera lúdica y didáctica. En un comunicado desplegado en la página del Inali, la institución destacó que la aplicación móvil para la enseñanza y preservación de la variante del náhuatl de Acatlán, Guerrero, combina la escritura con ilustraciones y audios. La app se encuentra dirigida al público en general que tenga la intención de conocer las expresiones y dinámicas que son características de la lengua náhuatl, tanto los textos como los contenidos audiovisuales de Matihuelicán Náhuatl, o Vamos a Aprender Náhuatl, por su traducción al español. Estuvieron a cargo de Vanessa Medina Martínez, Octavio Medina Calzada, Pedro Lina Zarcos, Josefina Matías Lima, Iván León Javier, así como de hablantes de dicha variante lingüística y por el colectivo mexican, el cual busca rescatar y reforzar las raíces mexicanas a través de sus ilustraciones. Este proyecto educativo fue presentado el miércoles 7 de diciembre del 2016 en el Centro Cultural de España en México. Y se trata de la tercera entrega de una serie que inició en 2015 con Vamos a Aprender Mixteco y continuó en 2016 con Vamos a Aprender Purépecha, los cuales fueron desarrollados por el Laboratorio de Aplicaciones en Lenguas dentro del Área de Creatividad Tecnológica, del Laboratorio de Ciudadanía Digital, en colaboración con la empresa Manubo, según destacó el Inali.